La ilustre Municipalidad Osorno te invita a celebrar Fiestas Patrias 2019 Un completo calendario de actividades artísticas y culturales para compartir en familia Domingo 1 de Septiembre, 10 horas, Corrida Glorias del Ejército 12 horas, Desfile de Conjuntos Folclóricos Sábado 7 de Septiembre, 9 horas, Carnaval Folclórico de Calle Lynch Domingo 8 de Septiembre, 14 horas, Encuentro Rural de Cuecas en el Gimnasio Liceo Leuterio Ramírez Miércoles 18 de Septiembre, 12 horas, Gran Parada Militar 2019 en Plaza de Armas La fiesta sigue desde el 17 al 22 de Septiembre en el Parque Chuyaca Miércoles 18 de Septiembre, 15 horas, Concurso de Cuecas Jueves 19 de Septiembre, 20 horas, Show Artístico junto al Charro Rudy Fernández Y desde Argentina, El Grupo Red Viernes 20 de Septiembre, 17 horas, Show Artístico junto a Conectados, Los Bigotes, Silvia Salazar y Lluvia de Amor 21 horas, Show de Fuegos Artificiales Sábado 21 de Septiembre, 15 horas, Juegos Populares Además de los eventos centrales, múltiples actividades durante los 6 días de fiesta en el Parque Chuyaca Más informaciones en municipalidadosorno.cl Fiestas Patrias Osorno 2019 Te invita, Ilustre Municipalidad Osorno ¡Gracias!